Conozcan a Fabián Flores, ecuatoriano, residente en Estados Unidos hace 30 años, dedicado a la construcción y a coleccionar balones históricos y auténticos de fútbol. Así es, si usted puede observar los que tienen las insignias de aquí abajo, estos fueron utilizados en partidos. A ver, a ver, estos fueron usados en México 70. En México 70, estos dos de aquí, en la sede de Puebla. Allá que tiene. Esta viene del árbitro Diego Dileo, de las manos de él, México versus Unión Soviética en 1986. ¿Y a cuál es el balón más valioso que usted tiene aquí? Bueno, todos a partir de los 70. Estos serían específicamente estos tres, los más valiosos de mi colección. Flores estima que su colección tiene un valor de 200 mil dólares. Ítems únicos, codiciados, muchas piezas exclusivas de mundiales de fútbol, Eurocopas y Champions League. Una muestra altamente atractiva. Para mí es un hobby con una linda costumbre. Lo que pasa es que esto es de mucho tiempo, paciencia y dinero para poder comprar balones. O sea, no es que uno puede llegar a una tienda y decir, déme tal artículo y salir con el artículo. Fabián Flores espera seguir creciendo con su colección y mantenerse en un puesto privilegiado en el mundo como coleccionista de balones. Hay muchos foros y grupos de coleccionistas a nivel mundial. En estos grupos nos hemos conocido y ya sabemos qué tipo de colección tiene cada coleccionista en Europa, en América, en Asia. Y dentro de ellos, pues a mí me catalogan como dentro de los 10 mejores del mundo. En New Jersey, este cuencano sigue coleccionando piezas históricas del fútbol mundial. ¡Suscríbete al canal!